Muchas gracias. Para pagar gasolina, esos gastos de entrevistas que se dan, ¿verdad? Cuando uno va viajando a un lugar para estudiar. Y también, por ejemplo, que a veces uno va a la Google o lo que sea y le da hambre y compra también comida. Entonces, ahí también se va más plata, ¿verdad? Y lo importante es que estamos invirtiendo en educación desde nuestra casa, ¿verdad? Y esto es lo mejor de este método, ¿verdad? Que podemos estar invirtiendo desde la casa. Ok, entonces, esto aquí es un título. Ok, entonces. ¿Puedes poner la ventanita? Ok. Ok, aquí en la VLA, nuestro objetivo es entrenar profesionales en las áreas de tecnología, atendimiento al cliente, gestión empresarial y otras áreas tecnológicas para ayudarlos a mejorar sus habilidades de acuerdo con la demanda actual. Entonces, aquí nuestro objetivo, ¿verdad? Es capacitarlos a ustedes, ¿verdad? En las diferentes áreas, ya sea tecnología, servicio al cliente, gestión empresarial, otras áreas tecnológicas y ayudarlos, ¿verdad? A mejorar esas habilidades, ¿verdad? Que hoy en día, en lo que es la demanda actual, ¿verdad? El mercado laboral exige que usted maneje no solamente inglés, sino otro idioma, ¿verdad? Y eso es un plus a la hora de conseguir un trabajo. Luego, trabajamos en conjunto con algunas empresas multinacionales que necesitan reclutar personas bien preparadas y ayudamos los estudiantes a serem entrenados para encaixar en el perfil que esas empresas exigen y también los ayudamos a se preparar para hacer procesos de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, en ULA tenemos convenios, ¿verdad? Con diferentes empresas como lo es Converges y Sykes, ¿verdad? Y creo que algunas empresas se nos van también a unir también a esas empresas que nos están ayudando. Y la idea aquí es que nosotros les ayudemos a ustedes a preparar también para las empresas en portugués, ¿verdad? En ese proceso de reclutamiento. Antes vi que estaban dando una clase de tips, ¿verdad? Para lo que es la empresa de trabajo. En portugués también hacemos lo mismo, ¿verdad? Prepararlos para lo que es la parte del trabajo, el proceso de reclutamiento. Y una vez que los estudiantes ya estén calificados, se hayan terminado los cursos, ustedes pueden tener el acceso, ¿verdad? Preparados para poder candidatarse, ¿verdad? Se necesitan un empleo en el que sería Converges, en Sykes, en Amazon Brasil, en Concentrix, ¿verdad? Entonces, estos son los objetivos que tenemos aquí en ULA. Ok, entonces, vamos a continuar. Ok, chicos, les voy a hablar un poquito sobre mí, ¿verdad? Bueno, yo soy profesor de inglés y portugués. Este, y bueno, la educación es algo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Dar clases es una cosa que me apasiona, que me motiva muchísimo. Haz a mí una conferencia. Perdón, hola. Ok. Bueno, para hablar un poquito sobre mí, ¿verdad? Yo soy graduado, me gradué en el SEBI. Este, tengo el certificado de proficiencia en lengua portuguesa, que es el SOPI-Brice, que es parecido como a lo que es el TOEIC, ¿verdad? Al TOEFL en inglés. Es un examen que se hace de proficiencia portugués del gobierno de Brasil. Y, este, esperamos también que aquí en futuros proyectos, ¿verdad? Podamos también prepararlos a ustedes para iniciar ese examen, ¿verdad? Lo que es el SOPI-Brice. Bueno, actualmente también estoy, ¿verdad? ¿No será 21 de octubre, May? ¿Buenas? Perdón, Juan, disculpa la interrupción. Chicos, por favor, recuerden los que tienen el micrófono habilitado, por favor, ponerlo en mute para poder continuar con la charla. Y si tienen alguna consulta al final, pueden habilitar el micrófono para poder continuar. Pero por ahorita tratemos de, pues, de estar todos en mute para que el profe pueda continuar con la charla. Gracias, chicos. La opción del mute está en la esquina inferior izquierda, el microfonito que aparece ahí en verde. Entonces, nada más le damos click y ya está en mute. Ya lo, el sonido lo, lo bloqueamos. Listo. Ok, entonces, este, bueno, actualmente estoy estudiando inglés. Y, este, bueno. ¿Ya viéndolo usted? Diciembre. Diciembre, diciembre, ¿verdad? 26 de octubre de 1821. Jonathan, ¿puedes ponerle el micrófono? Un momentito. ¿Qué dice eso? Juan, vos puedes hacerlo también. Nada más dale click arriba en el menú. Un momentito. Ajá. En la parte superior. Ajá. Ahí donde están participantes. Ah, ok, ok. Sí. Oh, ok. Dice la pregunta. Ya. Ok, bueno, chicos. Pues, entonces, este, bueno, eh, portugués es un idioma que me ha abierto, pues, muchas puertas a nivel profesional, ¿verdad? Y, más que todo, el inglés es un idioma que, que, este, es para ser amigos, la verdad. Tengo amistades aquí en Brasil que aprecio mucho y quiero un montón. Y, este año, pues, tuve la oportunidad de viajar allá y poder conocer, este, a una amiga que conocí principalmente en un chat de idiomas. Y, bueno, eso es una de las, de las pocas, este, de las grandes cosas, ¿verdad? Que me ha abierto el idioma portugués, ¿verdad? Entonces, este, bueno, vamos empezar, entonces, con la clase de hoy. Vamos empezar con nuestra aula de hoy, ¿no? Entonces, el tópico, ¿no? Son frases úteis para usar en un aeropuerto, ¿no? Hay gente que viaja mucho, ¿no? Que gusta de viajar y necesitan se comunicar, ¿no? En la hora de estar en un aeropuerto, ¿no? Para pedir alguna cosa, hay alguna emergencia, ¿no? Entonces, es importante que se comunicar, ¿no? Entonces, vamos comenzar aquí con un vocabulario importante que ustedes tienen que saber. Entonces, vamos comenzar con este vocabulario aquí, las malas. Las malas son normalmente usadas para transportar roupas, otros objetos de viaje que son necesarios. Entonces, en portugués, la palabra es malas. Vejam bien la pronunciación. A gente fala malas, o som de L, malas. No es como en español que a gente fala malas. En portugués, tenemos que hacer ese som en L. Malas, malas. Seguinte, a bagagem. A bagagem es todo lo que usted lleva con usted durante una viaje. Entonces, pueden ser las diferentes malas que usted lleva. Por ejemplo, este cara que tiene el violón, la guitarra. El carrillo de golf. El carrillo del bebé también. Entonces, son las diferentes cosas que usted lleva. Entonces, hablamos de bagaje. Bagaje. En español sería el equipaje. Bagaje. A bagaje. Tá bom? Eso. Después tenemos la bagaje de mano. Que es aquella mala que usted puede llevar, o carregado en la mano. Que puede ser como una bolsa, un escórdio de computador, una mochila. ¿Cómo se pronuncia otra vez? El pasaporte. ¿Cómo se pronuncia otra vez? ¿Están preguntando algo? Sí, pero para que si puede repetirlo. Ah, ok. Ok, o pasaporte. ¿Pasaporte? ¿Pasaporte? ¿Pasaporte, ok? Pasaporte. ¿Pasaporte? Eso, muy bien. ¿Pasaporte? Gracias. De nada. De nada. Perfecto. Si, ¿hay más alguna pregunta? Alion, por acá. Es que yo también estaba viendo, entonces a lo que entendí, la R es como un poco engolada, digamos, como cuando engolas la R es como pasaporte, pero como pasaporte. Pasaporte. Eso. Ok. Pasaporte. 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 No, ya. Ok. Vamos na seguinte palavra. Tá bom? É o visto, né? O visto é autorização de entrada em um país estrangeiro, né? Então, você tem que pedir o visto na embaixada. Então, a gente fala visto. V, né? Visto. O visto. Isso. Isso aí. Visto. Ok. La visa, verdad? É a passagem aérea, né? É o documento que faz você constar, né? Que você pagou o ingresso para a viagem. Ok. Então, é a passagem aérea. Passagem. Passagem. Isso. Passagem aérea. Ok. Ok. Todos os sonidos, a maioria, que terminam em gem, verdad? Eles são assim, gem. Passagem. Passagem. Bagagem. Ok. Quais mais? Bagagem, também, né? Depois temos o cartão de embarque. Cartão de embarque. É aquele documento emitido, né? Por uma linha aérea, no momento que você faz o check-in, né? E o cartão vai autorizar que você possa embarcar no avião. Então, falamos cartão, né? É um sonação. Cartão. Cartão. Cartão de embarque. Como é? De novo? Cartão. 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 Pode falar o RI normal. Cartão. 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 Cartão de embarque. De embarque. Isso. Cartão de embarque, né? Você precisa do cartão de embarque para poder entrar no avião, né? Senão, aí você não pode. Isso. Depois temos aqui, né? No momento que você faz o check-in, né? Tem o atendente. Que é a pessoa que vai te atender, né? Daí vem essa palavra. Atendente. E o balcão, né? Que é o móvel, né? Que vai separar o atendente do cliente. Então, aí temos o atendente, né? Som de ti, atendente. E o balcão. Balcão, né? Essa L aqui, temos um sonido de U. Então, decimos balcão. Balcão. Parece que é assim como volcão, mas é balcão. Balcão, tá bom? Balcão. Muito bem. Então, depois temos o portão ou a sala de embarque, né? Que é aquele lugar onde você tem que esperar, né? Pelo seu voo. E você tem que tomar um assento, né? E esperar pelo seu voo. E uma frase aqui muito importante que você poderia usar. Poderia me dizer onde fica o portão 32. Então, vamos ver aqui. Quem quer participar? Vamos ver. Alan. Bom, tem aqui dois Alan. Vamos ver. Tem aqui o Alan. Alan. Tá me ouvindo? Escute. Alan. Ei. Ei. Ok. Ok. Tá bom. Então, você pode repetir pra mim. Poderia... Ahhhh. Poderia... Me dizer... Me dizer... Me dizer... Ahhhh. Aqui, a seta tem um sonido como em inglês, verdade? Z. Poderia me dizer... Me dizer... Ahhhh. Onde... Onde... Fica... Fica... Portão... 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 which... Então... É assim. Poderia me dizer... Onde fica o Portão 32? Poderia me dizer... Onde fica... O Portão 32? Ahhhh. Ahhhh. Então, essa pergunta é pra você... E, perguntar... Onde está... Esse Portão. Né? Caso você seja perdido... Aí, você fala... Poderia me dizer... Onde... Fica o Portão 32? o poderia me dizer onde fica o portão 32 depende porque cada portão tem seu mundo então aí tem que ter cuidado saber qual é seu portão nesse caso ok então vamos continuar aqui eu poderia me dizer onde fica o portão 32 ok vamos continuar gente ok isso aqui é muito importante né os banheiros sanitários né caso você tenha uma emergência né fisiológica sei lá né aí você precisa saber né como você pede isso em português aí você fala cadê o banheiro cadê o banheiro né essa palavra aqui cadê é uma expressão muito brasileira né pra se referir onde está né onde está o banheiro aí você fala cadê o banheiro então vamos ver aqui é talvez é Vina cadê o banheiro cadê o banheiro cadê o banheiro né Onde está o banheiro também você pode falar cadê o banheiro ou onde está o banheiro né o brasileiro vai usar cadê né E essa palavra é essa palavra é muito brasileira pra se referir né onde está onde fica em português é esquerda Onde fica o banheiro Onde está o banheiro então você fala cadê o banheiro senhor é uma pergunta muito importante né na hora de você estar no aeroporto você precisa né fazer alguma coisa fisiológica sei lá você fala né cadê o banheiro Cadê o banheiro sim ou também você pode falar cadê o sanitário né porque tem esses dois nomes né os sanitários e os banheiros né Ok Ah Profe como é a intronação? Cadê o banheiro 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 Esa, dried up com leite Cada um final de banheiro ¿Verdad? Una U, quien suele cita banheiro, banheiro, ahá, perfeito, ok, então, aquí también tenemos o duty free, que es una palabra que está en inglés, mas también en español, a gente usa el duty free, ¿verdad? Entonces, en portugués también hay, solo que en portugués los brasileños hablan todo con i, ¿no? Las palabras en inglés. Entonces, ellos hablan, el duty free, el duty free, ¿tá? Entonces, el duty free, ¿no? Es aquella loja del aeropuerto, ¿no? Onde usted puede comprar alguna cosa y no tiene que pagar impuestos, ¿no? Entonces, ahí usted puede comprar presentes, regalos, presentes, licores, perfumes, entre otras cosas. Entonces, aquí una frase muy simple, ¿no? Quiero comprar un presente para mis padres, o quiero comprar un presente para mis amigos o para mis colegas. Aquí, mis padres, ¿no? Serían mis padres, mis padres. Entonces, vamos ver, ¿quem quiere participar? Vamos ver aquí, tal vez... ¿Josef? ¿Tudo bien? ¿Puedo hablar? ¿Josef? Yo quiero, yo quiero. Ok, yo quiero. Ah, Rosué, ¿tá bien? Vamos hablar así, quiero comprar un presente para mis padres. Para mis padres. Ah, eso. Ah, entonces. Yo tengo una pregunta. ¿Para no se pronuncia también como para? Ah, sí, en la parte informal. Cuando es informal, en la parte oral, usted dice para, ¿verdad? Quiero comprar un presente para mis padres. Para mis padres. Para mis padres, para mi namorada, para mi esposa. Para mi esposa. Mi esposa. Eso. Ah, quiero comprar un presente. La S cuando está intervocálica, en portugués, entre dos vocales, ¿verdad? Como aquí, como presente. Tiene el mismo que la S, ¿verdad? Quiero comprar un presente para mi namorada. Minha namorada. Para su esposa. Eso. Mi esposa. Ella está muy gustosa. Ha, 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 ha. Y a esa cara. Okay. ¿Qué pasa legal en las que solo ni $ 거. ¿ following qué? S, etc., ¿verdad? Ha, 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 ha y llevar alguna cosa, cosas de valor, remedios, productos agrícolas. En español, la aduana, alfándica, ¿está bien? Entonces, hablamos de alfándica. Siempre que estamos a la par de una consonante nasal como la N o la N, la vocal de la par va a sonar como nasal también. Entonces, alfándica, alfándica, ¿an, alfándica? ¿Está bien? Imigración. Neste lugar, você tem que representar seu passaporte e os segurazes, que são esses caras aqui, da polícia, eles vão te fazer algumas perguntas. Então, aqui temos uma pergunta. ¿Cuál é o motivo da sua viagem? Então, aí o turista fala, ah, vim aqui para passar minhas férias. Então, qual é o motivo da sua viagem? Qual é o motivo da sua viagem? Viagem. Viagem, em português, é feminino. Não é como o espanhol que é, el viaje, em português, é feminino. É a viagem e, portanto, vai ser feminino. Então, qual é o motivo da sua viagem? O turista fala, vim aqui para passar minhas ferias. Vim aqui para passar minhas vacaciones. Ferias, em português, são vacaciones. Então, vamos a ver aqui, a ver quem quer participar. Vamos a ver, talvez, Luis Diego. Luis Diego, está por aí. Luis, pode me escutar? Luis, escuta? Luis? Luis, escuta? Sí. Ah, ok, ok. Entonces. Es que é um treinador, porque é um treinador. Ah, ok, ok, não se preocupe. Ok, vamos a ver. Então, Rina vai ser a turista e você vai ser o guarda. Ui, que difícil. Profe, profe, poderia repetir o de este para saber a entonación? Ah, o de turista. Então você fala, vim aqui para passar minhas ferias. Vim aqui para passar minhas ferias. Férias. Férias, ok. Isso. Então, qual o motivo da sua viagem? Vim aqui para passar minhas ferias. Ok, para repetir assim, para repassar. Qual é o motivo da sua viagem? Ah, desculpa gente, eu esqueci de colocar aqui uma coisa. Qual é o motivo da sua viagem? Ah, qual é? Que lindo, Zora, pero que cuesta montanha. Ok, então, vou perguntando. Ah. Qual é o motivo da sua viagem? Ah, qual? Qual? É? É? Está em essa vieta, não é? É? Qual é? É? O motivo. 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 Sempre temos que falar, o sonido é la vera, em português. Motivo. 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 Motiva. Da sua viagem. Da sua viagem. Da sua viagem. Isso. Da sua viagem. Da sua viagem. E aí, Vina responde. Vim aqui para... Para. Para ou para. Ou para, também. Pode falar para. Para passar minhas... 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 Minhas férias. Minhas férias. Aham. Minhas férias. É isso mesmo que eu. Pronto, outra vez. Vim aqui... Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui. Para passar... Para passar... Para passar... Minhas férias. Minhas férias. Minhas férias. ¡Vim aquí para pasar mis férias! ¡Vim! Otra cosa gente, en portugués el M final no es pronunciado como N en español No hablamos ¡Vim! Falamos ¡Vim! ¡Vim aquí para pasar mis férias! ¡Vim aquí! ¡Vim! ¡Vim aquí para pasar mis férias! ¡Vim aquí para pasar mis férias! ¡Vim aquí para pasar mis férias! ¡Muy bien! ¡Ótimo! ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¡Ah! ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¡Vim aquí para pasar mis férias! ¡Lo primero que digo en portugués en mi vida! ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¡Vamos a placer! ¡Vamos! como una alfombra que da vuelta, como un carburcel. Entonces, estas estrellas están siempre en movimiento. Están siempre se movimentando. Entonces, ahí hablamos estrellas, este tipo de negocio aquí, que es como un carburcel. Entonces, hablamos estrellas. Entonces, aquí hay una frase muy importante, caso de que se extravara su mala. Entonces, ahí usted dice, ¡Ay, mi amada fue extraviada! ¡Me ayuda, por favor! ¿Quién quiere repetir esto ahí? Vamos ver. Aquí hay una invitada. Vamos ver la invitada. ¡Mi amada, maestra, papá! ¡Oí! ¡Hola! 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 ¡Oí! Ok, entonces, vamos repetir esto aquí. ¡Mi amada! ¡Mi amada! ¡Mi amada! ¡Fue extraviada! ¡Fue extraviada! ¡Ahá! ¡Me ayuda, por favor! ¡Me ayuda, por favor! ¡Isso! ¡Mi amada fue extraviada! ¡Me ayuda, por favor! Neste caso aquí, extraviada, esa X aquí, es un sonido de S. ¡Extraviada! 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 ¿Cómo es? ¡Extraviada! ¡Extraviada! ¡Isso! ¡Mi amada fue extraviada! ¡Me ayuda, por favor! ¿Cuando se le pide una maleta, ¿verdad? ¡Extraviada! 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 ¡Me ayuda, por favor! ¡Mi amada fue extraviada! ¿Puedo repetir más una vez? ¡Mi amada fue extraviada! ¡Me ayuda, por favor! ¡Mi amada fue extraviada! ¡Me ayuda, por favor! ¡Extraviada! ¡Me ayuda, por favor! ¡Muito bien! ¡Brigado! ¡Pela participación! ¡Brigado! ¡Que bom! ¡Tá! ¡Oye tal, gente! Vamos continuar aquí con el siguiente. A área de seguridad, ¿no? Siempre hay esta área donde hay que pasar por detetores de metales, las máquinas de rayos X. Y hay esta seguridad que hay que revisar, que todo esté correcto. Entonces, vamos ver. ¿Quién quiere repetir estas palabras? ¿Ponunciar estas palabras ahí? Vamos ver. ¿Puede ser Arnaldo? Arnaldo, ¿túo bien? ¿Puede me escuchar? ¿Oye? Arnaldo. Arnaldo. ¿Me escucha? ¿Arnaldo? ¿Hola? Arnaldo, ¿me escucha? Arnaldo. Ok. Vamos a ver, porque no sé qué pasa con Arnaldo. Vamos a estar escuchando, no sé. Voy a ir aquí. O no recibe el micrófono. Ajá, puede ser. Ok. Jona. ¿Puede hablar? Oye. ¿Jona? ¿Está me escuchando? Tal vez. José Andrés Solano. ¿Puede me escuchar? Oye. José. José. ¿Puede hablar con Arnaldo? ¿Puede hablar con Arnaldo? ¿Puede hablar con Arnaldo? ¿Puede hablar con Arnaldo? Aquí estoy, profe. Ok. Tá bom. Então, vamos repetir estas palabras aquí. Detector. Detector. De metais. De metais. Isso. E a máquina. Máquina. De raios. De raios. X. X. Tá? Em português, a letra X é pronunciada assim, né? X. Raios X. Isso. Então, temos o detector de metais e a máquina de raios X e o segurança. Repita. Ressegurança. O segurança. O segurança, né? Que é aquele cara, né? Pode ser uma mulher ou pode ser um homem também. O segurança do aeroporto. Então, obrigado Arnaldo. Ok. Depois temos o painel de voos, né? Nesse painel você pode ver quais são as conexões de voos e os horários, né? E você pode ver qual é a linha aérea, o número de voo, o portão, o destino, né? A hora de observação. Aqui vai ser o avião. É importante termos isso em conta sempre. Vamos a conta. Painel de voos. Tá bom? Então, as conexões de voos, né? Quando você tem que embarcar em outro avião para poder chegar no seu destino, né? Aí temos as conexões, né? Você fala conexões. Conexões de voos. Conexões de voos. Essa aqui, la X tem o sonido de X. Das conexões. Conexões de voos. Tá bom? Isso. Então, vamos ver quem quer repetir essa frase aí. Ah, vamos ativar aqui o Charlie. Charlie, tudo bem? Você está me escutando? Charlie. Bom, pode ser talvez o Carlos. Carlos Aguirre. Tá? Carlos. Aguirre. Escute a água. Oi. Não tenho o micrófono. Ah, ok, ok. Tranquilo. Ok. Vai entrar o arroz. Ok. Não tem problema. Então, conexões de voos. Vamos ver. Ah, talvez o meu colega de Dr. English. Você quer pronunciar essa palavra aqui? Conexões de voos. Conexões de voos. Colega? Eu quero, eu quero. Ah, você quer? Tá, tá bom. Conexões. Conexões. De voos. De voos. Ah, isso. Conexões de voos. Isso. Então, aqui, essa palavra voos, né, tem dois O, mas o segundo O, né, é pronunciado como voos. Boos. Boos. E conexões. Conexões. Esse som aqui na sal, né, de un, un, un. Conexões. Conexões de voos. Isso, muito bem. Minha namorada, ela quer, quer tentar. Não. Quer tentar. Ah, então, pode tentar se quiser. A ver, a ver, como sai. A seguinte, aham, tá bom. Tá, conexões. Conexões. De voos. De voos. Isso, conexões de voos. Muito bem. É o seguinte, aí você também, você pode me ajudar. Lojas do aeroporto. Lojas do aeroporto. Lojas do aeroporto. Aeroporto. Isso, né? Então, nas lojas é onde você pode comprar coisas, né? Tem lembrancinhas, tem, pode comprar camisetas, pode comprar chaveiros, né? Pode comprar souvenirs, né? Que em português se diz lembrancinhas. Lembrancinhas, meus joelhinhos. Lembrancinhas. Tá bom? Pode comprar um presente pra mim. Ah, isso. Pode comprar um presente pra sua esposa. Isso. Então, sempre se lembrar, né? Das pessoas que você ama numa viagem. Ok, temos a praça de alimentação, gente. Então, eu tenho aqui um diálogo, né? Do atendente e o cliente. Aí o atendente fala, o que você vai pedir? O que você vai pedir? Então, aí o cliente fala, ah, eu quero um café com leite e um sanduíche, por favor. Então, vamos ver quem quer repetir isso aí. Eu preciso do atendente e o cliente. Então, vamos ver. Cris, você pode falar agora? Cris? Me escutando? Me escuta? Cris? Me escutas? Oi? Vamos lá, vamos lá, então. Adrián? Está me escutando? Sim. Me escutam? Oh, estou escutando, tá. Ok, então. Você vai ser o atendente e... Vamos ver. E... E... Talvez o Raul. Puedo intentar os dois? Pode, pode, sim, pode. Que sapo. Raul. E... Digo, tá hoje, não passa o Euro 5. Diga o Euro 4. ¿Quién va a ser el atendente? Adrián. Adrián va a ser el atendente y Raúl va a ser el cliente. El atendente dice, ¿qué vas a pedir? 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 ¡Gracias! ... Explique! a phquit Aiep ahora está culpadonow ¿Qué vas a pedir? 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 ¿Vai pedir? ¿Vai pedir? Ok, ¿o que usted va pedir? ¿Tá bueno? Entonces, usted dice, ah, yo quiero café con leche y un sándwich, por favor. Quiero un café con leche. Quiero un café con leche y un sándwich. Y un sándwich, por favor. Eso, ¿no? Entonces, usted dice, ¿o que usted va pedir? Yo quiero un café con leche y un sándwich, por favor. Eso. Sándwich, ¿no? Sándwich, ¿verdad? Y un café con leche. Si usted quiera comer algo en el aeroporto, usted va pedir lo que usted quiera. Un café con leche es muy común, ¿no? Si puede ir en el aeroporto. Bueno, vamos continuar, gente. Ah, tenemos la casa de cambio, ¿no? Si usted quiera trocar, ¿no? Por ejemplo, usted lleva dólares, ¿no? No Brasil, usted quiere trocar por reais, ¿no? Entonces, usted dice, ¿gostaría de trocar 100 dólares por reais? Por favor. Vamos ver quién quiere participar aquí. ¿Cómo? Pues mejor la gente lo piaca. ¿O Adriano? Dime. Entonces, aquí, usted va hablar ¿gostaría de trocar...? ¿Gostaría de trocar? ¿Gostaría de trocar? ¿Gostaría? 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 de trocar... ¿De trocar? cem dólares. ¿Cem dólares? ¿Por reais? ¿Cómo? Reais. Esta R en portugués, la R inicial de una palabra se pronuncia como una J en español. Entonces decimos reais. 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 Reais, por favor. Entonces, ¿gostaría de trocar 100 dólares por reais? Por favor. Sí, ¿no? Entonces, cuando quieres trocar dólares por otras moedas, por la moeda del destino, del país, donde vas a ir, entonces puedes usar esta frase. ¿Gostaría de trocar 100 dólares por colones? O 100 dólares por euros, por favor. ¿Gostaría de trocar 100 dólares por reais, por favor. Reais es la moeda del Brasil, ¿no? Los reales. Los reales son la moeda del Brasil. ¿Gostaría de trocar 100 dólares por reais, por favor. Ah, 100. Lembra que es 100. 100 dólares. 100 dólares. 100. Eso. Muy bien. Gracias. Ok. Y tenemos la área de aluguel de carros, ¿no? Que cuando usted quiere alugar un carro, ¿no? Y tiene bastantes, ¿no? Diferentes compañías que alugan carros. Entonces, una frase que usted puede usar es ¿Gostaría de alugar un carro, por favor? Aluguel es alquiler. Aluguel. Aluguel, carro. ¿Gostaría de alugar un carro, por favor? Y ¿gostaría de alugar? Alugar sería alquilar, orar un carro. Aluguel es alquiler, ¿no? Aluguel es alquiler, orar un carro, por favor. Ah, ¿gostaría de alugar un carro, por favor? Eso. Aluguel es alquiler, ¿no? Aluguel es alquiler, orar un carro. Ótimo. Ah, gente. Então, agora... Alan quiere. Alan quiere. Ah, tá. Então, o Alan e o meu colega de Dr. English. O Alan vai ser o atendente e o cliente vai ser o meu colega de Dr. English. ¿Ok? Ok. Então, vamos começar aqui, fazendo o check-in. O check-in é, no momento que você estiver no aeroporto, você tem que se cadastrar, se registrar, para você poder receber os seus cartões de embarque e poder ter tudo planejado para a sua viagem. Então, o atendente fala, posso ver seu passaporte, por favor? Então, o Alan vai ser o atendente. Posso ver seu passaporte, por favor? Ok, o Alan vai ser o atendente. Ok. O senhor, o Daniel, posso ver seu passaporte, por favor? 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 Isso. Então, esse aqui, posso... 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 Posso ver seu passaporte, por favor? Posso ver seu passaporte, por favor? Isso. Posso ver seu passaporte. Então, aí você responde. Pode sim. Esse aqui é meu passaporte. Porta sim. Ah, pode sim. Este aqui é meu passaporte. Pode sim. Este aqui é meu passaporte. Tá. Vamos ver aqui um momento. Bom, Luiz. Alan... Ah, está silenciado. Alan. Aham. Ok. Então, você vai ser o atendente e o meu colega, Alan, vai ser o cliente. Tá? Ok. Então, posso ver seu passaporte, por favor? Posso ver seu passaporte, por favor? Isso. Eu quero te falar... Este aqui é meu passaporte. Aham. Então, pode sim. Este aqui é meu passaporte. Pode sim. Este aqui é meu passaporte. Tá? Ok. Então, assim... Posso ver seu passaporte, por favor? Vai apoiar seu passaporte, por favor? E em português, sempre respondemos com o verbo no qual usamos para fazer a pergunta. Então, assim, eu falei posso, quer... Então, eu falo pode sim. Quer sim. Tá? Pode sim. Este aqui é meu passaporte. Ok. Agora, qual seria seu destino final? Qual seria seu destino final? Vamos ver quem vai repetir isso. Alan. Qual seria seu destino final? Qual seria seu destino final? Como é o destino? Qual... Qual... Seria... Seria... Seu destino... Seu destino... Final. 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 Lembrem que o L final aqui, né? Em português, é um som de U. Então, falamos final. 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 Isso. Então, o que a gente fala? Ai, São José. São José. São José. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Laero comuna rota. La Rica. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Comuna rota. Ha, ha. Costa Rica. Costa Rica. Ha. Costa Rica. Isso. Muito bem, gente. Qual seria seu destino final? São José. Costa Rica. Também aqui, o atendente pode perguntar. Quantas malas você vai despachar? Quantas malas você vai despachar? Aí seria quantas maletas você vai despachar, né? Então, quantas malas você vai despachar? Então, olha o que a gente fala. Duas somente. Adrián, você vai ser o atendente e o Alan vai ser o cliente. Ok. Pode repetir. Quantas malas você vai despachar? Aqui, os unidos de la Seat, em português, são os unidos de despachar, né? Despachar. Despachar. Isso. Quantas malas você vai despachar? Aham. Então, aí o cliente fala. Duas somente. Duas somente. Então, como podem ver aqui, duas é o feminino de dois, né? Quando falamos o feminino, decimos, se é masculino, decimos dois. Por exemplo, dois meninos. Dos meninos. Se dizemos do chiquita, decimos duas meninas. Então, como as malas são femininas, as maletas, nós dizemos duas malas, né? Duas somente. Se é somente, é somente. Duas somente. Duas somente. Muito bem. Ok. E agora? Sim. Sim. E pode ser, quantas malas de mão vai levar? Quantas malas de mão vai levar? No caso, você tem alguma mala de mão, né? Los carry-ons, que pedem no aeropuerto, que são os bolsos para levar você na mano. Então, quantas malas de mão, mal e mano, vai levar? Quantas malas de mão vai levar? Quantas malas de mão vai levar? E aí o cliente fala, uma só, a minha mochila. Então, o Allen aí pode falar? Uma só. Uma só. Uma só. Uma só. A minha. A minha mochila. Mochila. Uma só. Uma só. A minha mochila. Então, aí decimos, uma solamente, não, só uma, uma só. Bem que em português, esse só, você diz, não quer dizer, solo una, então decimos, uma solo. Uma só. Uma só. A minha mochila. Uma só, a minha mochila. Isso. Muito bem. Isso. O cliente fala assim. O atendente fala, pronto, né? Listo. Pronto. Aqui tem o seu cartão de embarque. Boa viagem. Vamos ver aí o... O Allen, pode falar? Pronto. Pronto. Aqui tem o seu cartão de embarque. Como é? Pronto. Pronto. Aqui tem o seu cartão de embarque. De embarque. Boa viagem. Boa viagem. Então, aí o cliente, nesse caso, uma mulher, ia falar muito obrigada, mas se você é um homem, você fala muito obrigado, né? Se você for um homem, né? Se você é uma mulher, você fala muito obrigada, e se você é um homem, você fala muito obrigado. Com o. Bom, tá, gente? Então, isso foi na nossa aula de hoje, né? E agora vamos falar um pouco dos cursos, né? Em português, temos três módulos, aqui diz dois, mas são três módulos, né? Temos o curso básico, né? Que é o que vai começar na segunda-feira, eu acho. E temos o curso intermediário, que seria o próximo nível, né? Um nível um pouquinho mais avançado. E o último módulo que nós queremos implementar, né? Seria os fundamentos de call center, né? Pra treinar vocês, né? Caso que vocês queiram trabalhar num call center. Ah, Luiz, Luiz fala aqui como se diz graças. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ok, então. Temos três módulos, aqui diz dois, mas são três. Temos o curso básico, o curso intermediário e o curso de fundamentos de call center, né? Caso você queira trabalhar num call center em português, vamos também facilitar um curso, né? Pra que você possa aprender as diferentes expressões que você pode usar num call center, né? As gírias de call center. Então, por isso que vamos fazer isso, né? São três módulos, né? O módulo básico, que vamos começar, se Deus quiser, este lunes e miércoles. Depois, seguiremos com o módulo intermedio, né? Intermediário, que seria um nível mais avançado, né? Também de quatro meses. E, por último, tendríamos o módulo de call center, que é para mais ou menos dois meses, né? E aí a ideia é prepará-los para poder trabalhar em um call center em português, né? Este, bom, o custo dos cursos neste momento está em um 50% de descuento, né? 220 dólares. Este, e, bom, começamos, se Deus quiser, este lunes com português básico. Vamos começar com coisas muito básicas, né? Provinciación, este, saludos, dias de la semana, os meses do ano, né? E são 55 dólares por mês, né? São 55 dólares por mês, e, este, é uma oferta, né? Que vocês não podem deixar passar, porque, na verdade, estudar desde casa, na verdade, é super, super cómodo, né? Não tem um que sair, não tem um que estar preocupando-se por a gasolina que vai gastar, os passagens, né? Então, é isso, o bonito, esses cursos por internet, né? Ok, então, este, o programa Fale Bonito, né? Diseñado para as pessoas que necessitam nominar um segundo ou terceiro idioma, e, este, a ideia é que vocês podem adquirir as ferramentas necessárias para comunicar-se, efetivamente, em português, né? Em aluna portuguesa, e, pois, obtener novas oportunidades de trabalho, né? Em campo laboral. E, depois, o programa pode ser virtual ou presencial, né? Em este caso, vamos começar com o que seria o programa virtual, né? O lunes e miércoles, de seis e meia a nove e meia. Esse é o horário que vamos a tener. E começaremos este lunes. Vamos a ver. Depois, a metodologia, né? Nos basamos nos métodos audio-lingual, né? O comunicativo e o directo, né? A ideia é que vocês aprendam o português de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira sem tanta explicação, assim, magistral, de um professor que liga e liga, né? E, assim, né? Com coisas muito profundas, né? Simplesmente é uma classe em que a ideia é tratar temas do dia-a-dia para que vocês se podam comunicar, né? Como neste caso, a classe, pois, do aeroporto, né? Como pedir um café, um restaurante, como, este, para fazer uma entrevista ao trabalho, né? Ou seja, são temas que se tem que ter contexto do dia-a-dia, né? E, este, atividades que sejam, este, pois, divertidas para os alunos. Usar recursos, este, audiovisuales, vídeos de YouTube, aí para que os escutemos, os comentemos. Este, jogos, por aqui tenho um jogo, né? Que, é, de os artículos definidos e indefinidos. E, então, é como um tipo de jogo de mesa, né? Então, é que, que melhor forma de aprender um vídeo que usa um jogo, né? E, tipo, vou ver se tem, ó, o microfone encendido, né? E, tipo, vou ver se tem, ó, o microfone encendido, né? E, tipo, claro, 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 claro. Ok, então, como podem ver, verdade? Usamos joguitos, assim, para, para, este, repasar, digamos, vemos a la explicación de la materia, verdad? Artículos definidos e indefinidos, e começamos a practicar por meio de, de juegos e de coisas que sean interesantes, verdad? E que os estudiantes, este, pois, les quede, este, bien, verdad? Para toda a vida, verdad? Esos conhecimentos. Então, este, bueno, isso é mais que todo, o que seria a parte de, na metodologia, verdad? Me gusta sempre fazer muita, este, ênfase no que é a pronunciación, verdad? Porque sinto que a base de un idioma é, é, este, obviamente, a gramática, porque uno tem que tener gramática para poder comunicarse, obviamente, para poder expresarse bien, pero ao mesmo tempo, trabajar en lo que é a parte de la pronunciación, verdad? Porque, de nada me sirve a saber un montón de português, escribir português un montón, se eu não o hablo bem ou não o pronuncio bem, verdad? Então, este, essa é a ideia, verdad? Talvez, este, como um tipo de tarea, pode ser que, eu lhe digo, lhe dou, por exemplo, um, este, um párrafo em português, e vocês se tem que gravar, este, pronunciando esse párrafo, e depois eu lhe mando, digamos, feedback, verdad? Como retroalimentación, este, por exemplo, de que coisas têm que melhorar na pronunciación, este, ou se não, se gravam, este, por exemplo, presentándose em português, eu me chamo, eu vivo, eu tenho tantos anos, e, este, são esses, como um tipo de tareas que temos aqui, verdad? Que, que a ideia é que seja algo bem interessante, que não seja sempre o mesmo aburrido, assim, como hagan, hagan cinco orações, hagan, este, uma redação, verdad? Então, a ideia é fazer tareas que sean bem interessantes para os estudantes, e que, este, e que dessa maneira aprendam, pois, de uma maneira mais divertida, verdad? Então, este, essa é a metodologia do curso, o básico, verdad? 4 meses, 16 semanas, 32 clases por semana, intermediário são 4 meses, 16 semanas, temos 2 clases, e fundamentos de call center, os temos para 2 meses, e aí seriam 8 semanas, e com 16 clases cada, 16 clases por semana, verdad? O cronograma de contenidos, o que eu vou mostrar por aqui, o que eu tenho listo por aqui, verdad? Nós começamos com, na primeira classe, com reglas generales de pronunciación, o alfabeto, saludos, frases de cortesía, despedidas, informação personal, vocabulário de profeções, os verbos irregulares, ser, estar e ter, en el presente simple, verbos regulares estrenados en AR, dias de la semana, dias del año, verdad? Então, como podem ver, assim é como se van dividindo, pois, as clases em diferentes temas, este, vamos também a ver canções em português, dixos em português, verdad? Porque sabemos que o brasileiro fala, este, pois, este, como nós dois ticos, verdad? Que temos um monte de dixos, e mãe, pura vida, o brasileiro também é igual, e tem um monte, porque, a ver se é Brasil, um país, que é, este, quase que um continente, diria eu, um continente brasileiro, este, imagínense um monte de dixos, e formas de, de hablar que tem cada, cada região, verdad? Brasil. Então, este é o programa de conteúdos, e, este, o resumen de, 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 de las clases, verdad? Sempre se base em este, en este, en este quadro, verdad? Os conteúdos, os vocabulários que vamos a ver, os objetivos, as actividades, os recursos que usamos, por exemplo, em internet, verdad? Uno pode usar diferentes recursos, este es un jueguito, digamos, que uno pode usar para, para, lo que éste, enseñar este, el, de lequear palabras en português, verdad? Es como el juego de arcade, verdad? Y ustedes, ustedes me dicen, digamos, este, yo pongo una palabra, y ustedes me dicen, A, B, C, entonces, ahí vamos jugando, este, este juego de arcade, que son, son juegos bien interesantes, muy bonitos, y, los materiales, que vamos a usar, si Dios quiere, verdad? Tenemos el, Falar, Ler Escrever, un curso para extranjeros, este es un libro súper bueno, en cuanto a gramática se refiere, verdad? Luego, este, eh, tenemos el, el libro de Avenida Brasil, que es, se enfatiza mucho lo que es la parte ya, de conversación, verdad? Porque, de qué no se depende de mucha gramática, si no la ponemos en práctica, verdad? Entonces, este Avenida Brasil, este es un libro, un libro muy, muy bueno para lo que es la parte de, este, de conversación. Y luego la antología, si Dios quiere, verdad? Fale bonito, ya, ya ahí la tengo lista, este, con, con lo que es, digamos, este aspecto es como un punto más teórico, verdad? Y la idea es que en la antología damos la teoría y que en nosotros los libros podamos, este, aplicar los ejercicios y las prácticas de conversación. No sé si alguno tiene alguna, este, alguna pregunta, alguna consulta. No sé si Jesús quiere agregar alguna cosa. Sí, bien. esta es mi recomendación profesional y lo hemos visto porque no es la primera vez que estamos hablando portugués, ya tenemos tiempo de estar hablando portugués. si usted es una persona que no domina en todo el inglés, yo le recomiendo que estudie portugués. ¿por qué? Porque en portugués en ocho meses usted ya puede estar hablando, ya puede estar hablando y ya puede conseguir un trabajo en unos ocho meses. hemos tenido ya estudiantes que nos adelantaron un poquito y apenas terminaron el primer curso y se fueron a hacer entrevistas y la mayoría de las fue súper bien. de call center, de call center exactamente. Estamos hablando de Amazon, estamos hablando de lo que sería este caso en Concentrix que tiene puestos, un site que tiene puestos. entonces en ocho meses usted ya puede hablar y a mí en lo personal, en lo que yo he vivido con el idioma portugués es que es lindísimo, es súper rico aprenderlo, es súper divertido y poco a poco, no sé, como que uno le gana el gusto, yo no falo mucho, yo falo un poquito, pero yo gosto mucho de hablar. Tienes que aprender con nosotros. Con nosotros. Y es muy picante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí algo, nada más voy a dar mi consejito, que todo tico lo enrea y lo confunden, ¿verdad? Aquí le decimos gallo pinto, ¿verdad? Ajá, sí, pinto. Usted no, nunca diga que quiere pinto porque pinto es otro, ¿verdad? ¿Gosta pinto con ojos? No, 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 no. Y tampoco digan buceta. Buceta tampoco, sí. No, es una mala palabra. Sí, entonces hay que... Buceta es vagina y pinto es pene, ¿verdad? Sí, sí, así es. Entonces, también esa es una de las cosas que a mí me gusta enseñar, ¿verdad? Los falsos amigos que hay, ¿verdad? En español y en portugués, porque son bastante, ¿verdad? Porque a veces uno dice, por ejemplo, ratón. En portugués ratón es jato. Escribe como rato, ¿verdad? Y uno en portugués dice... Tenía, por ejemplo, una amiga que decía, ¿verdad? Que estaba aprendiendo en portugués y decía, Ah, yo quiero descansar a un jato. Y entonces, por ejemplo, le dice como un jato. Un jato es un ratón, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esas palabras. A veces uno piensa que significa lo mismo que en español, pero que significa otra cosa diferente. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes aprendan todo ese tipo de cosas para que no les pase ningún chasco, ¿verdad? A la hora de hablar. Sí. Y no, no, invitarlos. Vean, las clases son súper entretenidas. Esto es apenas una clase demo. La clase ya nuestra son mil veces mejores, porque son ya con el grupo específico, se le da un seguimiento. O sea, es increíble. De verdad, los aprovechen. Llenen ese documento que les acabo de enviar por el chat, son 55 dólares al mes. O sea, versus nuestra competencia, Centro de Estudios Brasileños, etcétera. O sea, esto está muy, muy, muy accesible. Normalmente, los cursos de portugués son mucho más caros. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en colocarnos a ustedes en la parte laboral. Ese es nuestro negocio, ¿ok? Entonces, podemos tener un costo bastante, bastante accesible. Ahorita están 55 dólares al mes, para enero sí va a estar en 110 dólares por mes. Entonces, aprovechen para matricular. Empezamos la otra semana, muy fácil. Y es divertido, es divertido. Ya vieron que lo pueden llevar desde la computadora, desde el celular. Entonces, los invito, lleguen el formulario. Y quien quiere más información en este momento, nada más escriben yo. Y les vamos a hablar por privado, para que entonces nos quedemos un ratito y ahí hablemos un poco más. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Chao, una buena tarde para ustedes y a gente se viene en la siguiente aula. Mañana tenemos otras charlas. Mañana tenemos una charla de portugués también. ¿Cuál es la mañana, Juan? ¿Cómo para quedar en portugués? ¿Cómo coquetear? ¿Cómo coquetear en portugués? Si a ustedes les gustan las brasileñas o los brasileños... Y les vamos a dar todos los consejitos para llegar a la huila que se quiera. Entonces, ¿cómo para quedar en la mañana? Y así es una huila. Una huila es diferente. Entonces, chicos, los invito a que mañana nos acompañen. Mañana vamos a estar, en este caso, con tres charlas igual. Tenemos una charla Doctor English, una charla de lo que sería la parte de telecomunicaciones y la charla de Fale Bonito. Entonces, para que se nos unan mañana también, en la mañanita. ¿Qué haces este domingo? Probablemente dormir. Entonces, siga durmiendo con el celular ahí y siga la charla. ¿Ok? Nos vemos mañana. Entonces, ingresen, denle clic ahí, en ese link, llenen los formularios y los vamos a estar contactando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Gracias, hombre. Buen experiencia, buenísimo. Gracias. Chao, gracias. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. De nada. Gracias a ti, querida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Listo, chicos. Cualquier cosa, nos vamos sacar aquí un ratito más. Si alguien quiera información, aquí la vamos a pasar. Muy bueno. Vamos a estar aquí un ratito más. Son hechos. Bien. Vamos a estar aquí un ratito más. ¡Vamos! Gracias. Gracias.